Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Esta vez vamos a preparar este delicioso churrasco ecuatoriano. Vamos a empezar con los ingredientes. Para esta receta necesitamos Carne de res, previamente ya cortada en filetes Papas, en este caso yo las voy a hacer así gruesitas, es como me gusta hacer este plato Comino, pimienta, 3 dientes de ajo, tomillo, aguacate, tomate, necesitamos también huevos Tengo aritos de cebolla perla, zanahoria rallada, lechuga, mostaza, orégano, vinagre blanco y aceite de oliva Voy en este caso a empezar con las papas, lo primero que hago es en una olla puesto a hervir agua Le voy a agregar suficiente sal y a disolver muy bien Hoy me gusta hacer las papas así de esta manera porque siento que salen muy crocantitas No hacerlas fritas directamente sino que las voy a poner aquí a cocinar en el agua Como ven están cortadas justamente en pedacitos bastante grandes Y nos quedan muy ricas hacerlas así estas papas fritas Se cocinan por 7 minutos, mientras se cocinan las papas voy a sazonar mi carne Lo primero que hago siempre a la carne es con este martillo de cocina Le doy unos golpecitos Únicamente para que... Bueno, se puede suavizar un poquito más aunque esta carne es bastante suavita Pero esto puede ayudar también Siempre me gusta darle unos golpecitos a la carne antes de condimentarla De ahí si ya le voy poniendo lo que es el ajo Le pongo pimienta También le agrego un poquito de comino Y un toquecito de el tomillo que a mi me gusta mucho el sabor que le da a la carne Finalmente le agrego un poquito de sal Y este procedimiento lo hacemos con toda la carne Así es como van mis papas luego de 7 minutos Es únicamente no finalizar la cocción Sino nada más cocinarlas un poco Luego les voy a cernir completamente todo el agua Y voy a dejar que reposen unos 5 minutos Hasta que se seque muy muy bien el agua Voy a ir preparando siempre este churrasco Se acompaña con una ensalada fresca sencilla Lo que he hecho aquí es poner mi lechuga en trocitos Y voy a poner rodajas de tomate encima Para hacer nuestra ensalada sencilla Luego le voy a agregar los aritos de cebolla perla En este caso si es que no les gusta la cebolla Podrían omitir este ingrediente Pero a mi me gusta mucho el sabor que le da a una ensalada fresca Como para comprarme este plato Agregamos toda la cebolla Luego le vamos a poner la zanahoria rallada Por encima Y así es como nos queda nuestra ensalada Finalmente le voy a agregar el aguacate Que ya previamente lo había cortado Así en unas rodajitas finitas Y esto le va a dar un sabor muy rico a nuestra ensalada Ahora vamos ya a poner a freír las papas Ahí si necesitamos poner suficiente aceite En un sartén muy caliente Y como ya nuestras papas han reposado por bastante tiempo Y están muy secas también Lo que vamos a hacer es ir agregando Una a una por el aceite caliente Así es como están mis papas Y ya únicamente vamos a esperar que se doren Estas papas se van a hacer muy crocantes Ahora vamos a preparar la vinagreta para nuestra ensalada Ponemos una cucharada de mostaza Ponemos vinagre blanco Ponemos el orégano Le vamos a agregar también aceite de oliva Y finalmente un poco de sal Esto podemos hacerlo en una licuadora Y vamos a batir completamente esta vinagreta Esta vinagreta es muy suavita, es muy rica Y nos sirve para acompañar todo este tipo de ensaladas frescas Finalmente al momento que ya vayamos a servir nuestro plato Vamos a vertir la vinagreta sobre la ensalada Así es como van quedando ya mis papas Ya están completamente crocantes Están doraditas Y a mi no me gusta que se cambien mucho de color O sea me gustan así en este tono Simplemente que ya estén crocantes Entonces yo ya las voy a ir sacando en papel absorbente Y ahí las dejo que reposen Para que puedan soltar todo ese aceite en exceso que puedan tener Finalmente voy a hacer mi carne En un sartén frío Lo que hago es poner la carne directamente Sobre la sartén Como la carne primero suelta bastante líquido Entonces a mi me gusta hacerlo así Lo pongo en un sartén frío nada más Así de esta forma Luego le doy la vuelta Por lo otro lado Nada más unos dos minutitos por cada lado Y finalmente Me gusta darle un poquecito de aceite Podrían ponerle también mantequilla Al final solo para que se doren un poquito los pedazos Aceite o mantequilla podrían utilizar Y quedaría lista nuestra carne No se demora más Finalmente vamos a hacer huevos fritos Sencillos Para ponerlo en nuestro prato Bueno amigos así nos queda Podemos acompañar también con una porción de arroz Si les gustó este videíto Dale like y suscríbanse